En más información, el líder comunero de Aquila denunció que ha recibido amenazas. Este Octavio Villanueva, comisario de bienes comunales allá en Aquila, denunció que fue objeto de amenazas por parte del crimen organizado. De manera textual ha dicho, me mandaron dos amenazas que si no me callaba iban a venir por mí, que si seguían publicando más cosas que sucedían en Aquila, iban a hacer atrocidades. Así lo reveló en entrevista con medios nacionales. Y bueno, el representante de los comuneros ha dicho que tras el desarme y la captura de miembros de la autodefensa en ese municipio michoacano, quedaron al margen del crimen organizado los pobladores y que no podían regresar a sus casas los detenidos, porque iban a ser blancos de los delincuentes. Él además expuso que la gente en Aquila está bien, pero permanece en resguardo. De manera textual dice, está en guardia, ya sin armas, pero la gente no se ha retirado. Está esperando que el gobierno dé una respuesta favorable a los que están detenidos. Ante la tensión que prevalece en esta zona, Villanueva refirió que han tenido contacto con líderes de otras guardias comunitarias para recibir el apoyo. Vamos a una pausa, regresamos con más información.